¡Gracias! Fueron de menor a mayor, como me pareció todo el equipo. En la segunda parte estuvimos más firmes en todos los lugares del campo y individualmente venían jugando muy bien. Y la verdad que por ser la primera vez que jugaron juntos me voy con satisfecho. El centro de campo sobre el papel parecía de corte un poco más defensivo, sin embargo se ha sentido muy cómodo y se ha visto que puede hacer otro tipo de fútbol. ¿Crees que es un esquema que aparte de haber necesitado alinear este equipo tiene más recorrido? ¿Te gusta el centro de campo cómo ha funcionado hoy? Bueno, creo que, repito, creo que en el segundo tiempo fue mejor el mismo sistema. El primero nos costó un poco, más allá de que cuando recuperábamos teníamos una velocidad en ataque y a Griezmann y Arda con Manzuki muy rápido para poder lastimar y presionar sobre todo alto. Sí sabíamos que ellos iban a jugar con mucha gente en el medio y lo que intentamos es llevar a Aquino y a Kakuta a jugar defensivamente lo más bajo posible. Por momentos se logró, por momentos no, pero creo que para este partido era importante tener piernas en el medio, tener una solidez de juntar gente para poder recuperar la pelota en base al juego del Rayo que es de mucha posición y eso no iba a permitir tener pronto con menos desgaste a Griezmann, a Manzuki y a Arda para cualquier contra o cualquier juego. Dentro de todo salió algo parecido a lo que pensamos. Sí, digo, aquí, a tu derecha, Miguel Martín Talavera de Radio Marca. Quería que me hablabas un poco del partido de Antoine Griezmann, que ha sido un partido importante y sobre todo da la sensación de que el equipo, con él cada vez más metido en dinámica de lo que quieres de él, el trabajo y saliendo rápido y con la llegada de Fernando, que el equipo cada vez se parece más o tiene más similitudes a como jugaba el año pasado. No, no creo eso, pero sí es verdad que Griezmann, ya lo veníamos hablando desde el mes de noviembre, que venía creciendo muchísimo y este es el jugador que necesitamos, más allá de los goles, más allá de la asistencia. Yo lo que le valoro enormemente es la capacidad de trabajo que está teniendo para con el equipo. Eso lo hace mucho mejor futbolista y obviamente darse cuenta que no solamente puede jugar en la banda y que puede jugar en cualquier lugar del frente de ataque. para poder romper con su velocidad y su técnica y su talento. Buenas noches, míster Andrés de la Boza del Deportes 4. Hemos visto cuando sustituía a Manchukic por Torres que el delantero Corlatano no se ha quedado a ver el final del partido. No sé si le preocupa esta nueva situación de Manchukic en la que va a tener que compartir minutos con Torres y puede incidir en el vestuario de alguna manera. No, siempre lo ha hecho. Siempre, cada vez que termina el partido y le toca salir, se va a bañar enseguida. No fue la primera vez. Hola, míster. Aquí Alberto Perrión, directo para el Radio Estadio Onda Cero. Quiero preguntarte por Fernando Torres en qué punto está desde que llegó ahora, a nivel físico, qué tipo de preparación. Y si coincides un poco con nosotros en que le cuesta o le ves menos fresco ahora que cuando llegó, posiblemente por esa preparación que tiene con vosotros, está exactamente igual. No, 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 no. Me parece esto que estás opinando. Lo veo que está con el mismo entusiasmo y con la misma ilusión desde cuando llegó. Con el Madrid hizo un muy buen partido. Con el Barcelona en el primer tiempo lo hizo muy bien. Y hoy tuvo ahí enseguida una o dos situaciones de gol. Creo que de a poco van encontrándose él con sus compañeros. Y bueno, ojalá le podamos sacar todo lo que tiene, sobre todo en la velocidad, porque es un jugador que con espacios es muy difícil de marcar. Hola, míster. Buenas noches. Te quería preguntar por el partido del miércoles, no concretamente por el partido, pero en estos tres días que tienes, domingo, lunes, martes, incluso el propio miércoles, ¿qué es lo que más vas a trabajar? No sé si el aspecto mental, el aspecto táctico, el descanso de los jugadores. ¿Qué aspecto es el que más te preocupa? La verdad que no lo pensé. Todavía no. Sinceramente, hoy a la noche, como decía un entrenador amigo, voy a consultar con la almohada, decía. Diego, aquí Francesc Garriga, Catóña Radio. Cuando consultes con la almohada esta noche, ¿crees que te van a salir argumentos dentro del partido de hoy que os puedan ayudar para pensar en la remontada del miércoles? ¿Es que os pueda ayudar en algo el partido de hoy? No, no estoy pensando en eso. Estoy pensando en que acabamos de jugar un partido importante, que no viene muy bien, porque mañana juega Sevilla y Valencia. Y eso hace de que a cualquiera de los dos le podamos sacar alguna situación a favor en nuestra lucha con ellos. Y ya habrá tiempo para pensar en el otro partido. Hola, Andrés Cabrera, Kaiser Magazine. ¿Qué mensaje darías a la afición de cara al partido el miércoles? ¿Qué esperas del Calderón el miércoles? Ninguno, porque todavía no me imagino el partido. José Vicente de Radio Nacional, también le viene bien el partido porque había ganado el Madrid y el Barça antes que ustedes, ¿no? Bueno, nosotros estábamos pensando que hoy era una fecha importante por el duelo directo que hay entre Valencia y Sevilla. Está claro que hoy para nosotros ganar era necesario. Y bueno, esperemos ahora ver qué pasa. Y seguir luchando con el Villarreal, que también está muy bien. Y el Valencia y el Sevilla, que estamos haciendo un campeonato seguramente más entretenido.